Bueno señores, seguimos y entramos en detalles, en los detalles de las informaciones de este día. Señores, Abinader, Luis Rodolfo Abinader y el PRM, con su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, se han propuesto aprobar todas las reformas que le pasen por la cabeza a este grupo. Así lo anunció el vocero del gobierno, Homero Figueroa, quien dijo que no es solo la reforma fiscal, que son más de 12 reformas que pretende aprobar el gobierno de Luis Rodolfo Abinader y Corona. El vocero, Homero Figueroa, habló al concluir una reunión del Consejo de Ministros y Directores que encabezó el presidente Abinader y dijo que en este periodo de gobierno tienen planeado aprobar todas, pero todas las reformas que ha propuesto el presidente Abinader. ¿Qué más se trató en ese Consejo de Ministros? Vamos a ver qué dice Homero Figueroa. Firme y consistente controlando la inflación. También evaluamos el sector salud, el comportamiento del dengue, que está por debajo de lo comentado, un 168%, solamente dos personas han fallecido. Para nosotros, dos vidas es importante, pero partiendo de los datos históricos, podemos decir que la República Dominicana, en el entorno de América Latina, que ha sido muy batida por el tema del tema, estamos manejando este tema. También revisamos estadísticas de empleo y tenemos actualmente una tasa de empleo de un 5.1%. La República Dominicana, por primera vez, ha alcanzado la cifra de 2 millones de mujeres trabajando y todavía no seguimos esforzando para que estos datos sean mucho mejor. Y la revisión más importante corresponde a los últimos desastres naturales que han impactado a la República Dominicana. Y para dar detalles de lo que ha afectado la Proyección Nacional, le voy a celebrar al ministro de Agricultura, Díaz de Montaña. Primero, pero primero, ¿cuál es la reforma? Bueno, el presidente ya ha hablado de la reforma constitucional, la reforma laboral, la reforma a la seguridad social, lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, un pacto fiscal, toda la batería de reformas que durante 30 años el pueblo dominicano ha esperado para que podamos por fin construir un país que dé respuesta a todos los ciudadanos. ¿Cómo sin consenso se van a aprobar esas reformas? El presidente Abinader y su gobierno se han caracterizado por ser un gobierno transparente que conversa los temas y que ejecuta en función del interés colectivo del pueblo dominicano. Una democracia tiene que ser manejada, atendiendo a las mayorías y a las minorías. Habrá consejo. Bueno, fue tratado en el gobierno la cantidad de asesores que han salido a reducir, que hay nombradas en el Poder Ejecutivo. Mira, ese es un dato que es una confusión, porque esos asesores ocupan posiciones de dirección realmente. Es un tema burocrático, con el mal, pero estas personas están en servicio continuo y constante. ¿No se van a graducir? Es que son personas que están trabajando, son directores, pero por un asunto burocrático se les da esa denominación, pero tienen un trabajo fe. Tienen un trabajo fe. Vamos a hacer una palabra linda. Bueno, señores, así el gobierno pretende reformarlo todo. En esa reunión del Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional, que se extendió por más de una hora, también se abordaron temas relacionados al crecimiento de la economía, el dengue, el desempleo y los desastres naturales, como dijo el vocero Homero Figueroa. También se revisó con el ministro de Economía, Pavel Isa, el estado de situación de la economía. Y allí se citó el crecimiento permanente y se dijo que ese crecimiento sigue robusto por encima de un 5%, mientras que la inflación, señaló, se encuentra en el rango inferior del rango meta. Lo que no hay, hay inflación. Ustedes saben que el rango meta es de un 4%, más o menos, y ahora se encuentra cerca al 3%. O sea, que este gobierno ha sido eficaz protegiendo el presupuesto de la familia dominicana, dijo el moncero. Sobre el comportamiento de salud, puntualizó lo del dengue, que ya le había dicho, lo del dengue, que solo se han producido dos muertes, aunque los casos se han incrementado. Y esto dice Homero Figueroa que refleja el buen manejo que han dado a este mal. Así mismo, fue revisada la tasa de desempleo, donde destacó que actualmente hay una tasa de desempleo de un 5.1%. La República Dominicana por primera vez ha alcanzado la cifra de 2 millones de mujeres trabajando sobre ello. Ahí está, lo que plantea el gobierno sobre las reformas. Y me han corregido, que no hable de reforma, que hable de reformas. Usted escuchó lo que me corrieron, que no hable de reforma, que hable de reformas. Entonces, hablaré de reformas.